Hace unos días subí un video sobre la noticia de que Michonne probablemente vaya a estar dejando The Walking Dead en la décima temporada Pues bien, hay actualización sobre esa noticia y es que ahora la página de Hollywood Reporter Que es una página con bastante prestigio dentro del mundo de entretenimiento y el cine Tiene una confirmación sobre este tema y dice que Michonne ha firmado un contrato para que la temporada 10 sea su última en la serie Y va a aparecer en algunos episodios de la temporada, o sea no va a ser por todo entero Sino solamente unos cuantos, como con Rick por ejemplo Bien, la verdad me sorprende muchísimo el hecho de que se haya publicado tan rápido todo esto Porque si no recuerdo mal me parece que todo el tema con Lauren Cohan se demoró muchísimo más Eran como dos meses o un mes más o menos para tener actualización sobre ese tema Y es por esto que me sorprende que la información de Michonne sea tan rápida Otra cosa que voy a aclarar es que no tengo idea como le hace esta página para conocer estas cosas Ya que el Jameson no lo tiene por ningún lado, pero en fin Por cierto, antes de que se me olvide, también se confirma que Michonne luego de estar en la serie en la temporada 10 Probablemente pasaría a ser parte de las películas de Rick De eso no hay confirmación 100% asegurada, pero es la información que tenemos a mano He visto un montón de gente quejándose sobre este tema, diciendo que los personajes principales se van Y honestamente yo creo que esto es bueno O sea, a ver, no quiero decir que el que la gente se vaya sea bueno Sino que yo me esperaba algo muchísimo peor Que por ejemplo, Michonne muere en la temporada 10 Y que nunca más lo volvamos a ver Algo así Y saber que Michonne no solamente firmó contrato para unos episodios de la temporada 10 Sino que además de eso, estará yéndose a las películas de Rick Me parece un buen resultado Una cosa que también dice The Hollywood Reporter Es que los capítulos no van a ser como los de Rick Que son los 5 primeros Sino que estarán extendidos en toda la temporada Les dejaré en la descripción el enlace para que vayan a ver la publicación Que saben inglés porque es en inglés Pero bueno, si quieren ver alguna cosa, ahí va a estar Así que honestamente no le veo lo malo A ver, no sé por qué la gente se queja tanto Sí, es verdad que puedes llegar a ser malo que Michonne se vaya Más que nada ahora mismo, considerando que en la temporada 9 Luego de la muerte, entre comillas, de Rick El personaje está siendo muchísimo más relevante que ha sido en las últimas dos temporadas Pero fuera de eso, considerando que se va a ir a las películas Y además de eso, va a estar en parte en la guerra de los usurradores de la temporada 10 No le veo tanto lo malo No lo veo desastroso como mucha gente parece que sí lo ve Y viendo videos de otros youtubers comentando sobre este tema Piensan de igual manera que yo O sea, cuando leí la noticia no pensé que sea tan malo Makeup at Prisons, por ejemplo, dice lo mismo Movie Ayo también dice lo mismo Y los comentarios negativos creo que están más bien en las páginas de redes sociales Como que les parece muy mal esto Y yo creo que pudo haber sido peor, la verdad Y es que me imagino las posibilidades con las cuales el personaje puede dejar la serie Yo creo que la mejor manera es algo como esto Que Michonne esté preparando a Alexandria para la guerra Y antes de que éste empiece, antes de que Negan haga lo que causa toda la guerra entera La contactan de helicóptero y se la llevan También tendrían que evidentemente explicar cómo es posible que Michonne deje a su hijo Rick Jr. y a Judith Solos en Alexandria Pero a ver, es más creíble Si es que Michonne se entera que Rick sigue vivo Y además de eso hay una prueba de que él sigue vivo Yo creo que sí o sí iba a ir a buscarlo Porque era su verdadero amor Como le dice en la parte del inicio del episodio Así que la verdad no lo veo tan malo Todo esto depende de cómo traten la salida de este personaje Como por ejemplo la salida de Rick Es un claro ejemplo Antes de que comience la temporada 9 Todo el mundo estaba diciendo que la serie se va a arruinar después de la muerte de Rick Y lo sacaron de tal manera que a pesar de que el personaje se fue Sigue la esperanza de que volverá Y la serie sigue siendo interesante con los Whistons Como les digo, por ahora, por lo que parece ser No va a ser tan malo Ahora, también puede ser que Michonne aparezca en el episodio 1 de la temporada 10 La mate sin explicación ni motivo alguno Y ya está Y que aparezca como Flashback en las películas Puede pasar Pero no creo que lo hagan porque es algo tan simple hacer que eso salga bien Simplemente es dejar a Michonne en 3 episodios Pónganle en toda la temporada Porque además de eso En el cómic Rick no tiene mucha participación en la guerra Porque Rick es un viejo básicamente Pues en la serie de televisión pueden hacer lo mismo Que Michonne tenga unas cuantas escenas por aquí Allá en Alexandria hablando sobre la guerra Y no colabore más Y ya está Que al final de la guerra O a la mitad de la guerra O en cualquier momento Michonne se va con el helicóptero Y con la esperanza de que Rick sigue vivo Además de eso Imagínense lo genial que sería No solamente para ella Enterarse que Rick sigue con vida Sino también para Daryl Para Carol Para Maggie Toda la gente que va a estar ahí O para Judith Toda la gente que esté ahí Se va a enterar junto con Michonne Que el personaje sigue con vida Y va a haber esperanza Solamente por ver ese momento Creo que pueden hacer que esa historia funcione Ahora sobre si Michonne eventualmente volverá No sé Honestamente no tengo idea Si va a regresar Y además de eso Les seré sincero Michonne nunca fue un personaje Muy importante O muy querido para mí La verdad Me gustaba mucho Cuando era la pareja de Rick Y luego de eso Cuando comenzó a hacerlo Como que cayó muy diferente No me gustó como lo hicieron Son de las cosas que no suelo decir en videos Pero no me gusta la relación entre Rick y Michonne Me he acostumbrado como a todo el mundo Pero me sigue sin gustar ¿Qué quieren que les diga? Siempre voy a pensar que Alexandra Breckendrich Jesse en The Walking Dead Hubiera sido un reemplazo de Andrea Muchísimo mejor Y una pareja de Rick Mucho mejor que Michonne Pero en fin Son cosas que solamente yo pienso creo Porque nunca escuché a nadie diciendo cosas como estas O siquiera publicando la idea de que tal vez Jesse podría haber sido pareja de Rick Y que sobre iba a todos los eventos de los salvadores hasta ahora A pesar de eso De que Michonne no es un personaje que me guste tanto Voy a admitir que es importante para la serie Y más que nada en la temporada 9 Porque tras la salida de Rick Eventualmente la persona que estará a cargo de Alexandria Va a ser ella Es así Y no me explico como es que la gente de AMC No firmó un contrato de 3 años con Danai Gurira Para que se quede en The Walking Dead Es que sería algo muy lógico Porque al ritmo de estar Para ver lo que pasa en Alexandria Y la protagonista de la serie Entre comillas Quedaría en ella No sé por qué AMC no lo hace honestamente En vez de Melissa McBride Creo que yo hubiera firmado un contrato con Michonne Porque es más importante que Carol Pero bueno Estoy hablando desde el reconocimiento Nadie sabe qué pedía Danai Gurira En su contrato Si pedía más dinero Tal vez era muchísimo más dinero De que estamos criticando a AMC Cuando no puede costearse Literalmente Pero en fin Esa es mi opinión sobre el tema de Michonne Puede ser que para bueno Ustedes sea demasiado optimista Pero viendo lo que se ha publicado Me parece que es una idea Buena Para intentar salvar El desastre Que es que un personaje tan importante se vaya A pesar de todo esto Una cosa que me parece muy extraña Es el hecho de que AMC No dice nada O sea Entre las comunidades de fans Lo que suele pasar Es que la gente se queja de estas cosas Es evidente Los comentarios de que cancelen la serie Si o si Están en todos lados No creo que le cueste nada A AMC O a Scott Gimple O a Angela Kang Por ejemplo Que salga y que diga Si Michonne se va a ir La temporada 10 Será la última temporada de ella Pero tenemos una historia contada Que va a ser interesante Decían lo mismo con Rick Pero The Walking Dead Logró sobrevivir A que el protagonista se vaya No les cuesta nada decir eso O sea Calmar a la gente Porque claro AMC nunca habla sobre esto Y al final Hacen que las comunidades Sigan hablando mal Sigan hablando mal Y termina repercutiendo En menos audiencia Para la temporada 10 Bueno Esa es mi opinión Sobre este tema Espero que les haya gustado Si es así Por favor Me dejar un me gusta Ya saben que Eso me diré muchísimo Pueden comentarme su opinión Sobre este tema Que les parece La noticia en general Si son igual de optimistas Que yo Déjenme en los comentarios Y si creen que The Walking Dead Debe ser cancelada No comenten eso O sea Ya todo el mundo lo dice Tengan un poco de vergüenza Una cosa que voy a incluir En este video Es que la aplicación Amino Me ha dicho de colaborar Y voy a hacer un Preguntas y respuestas Desde la aplicación O sea Para que ellos se quieran participar Lo que tienen que hacer Es crearse una cuenta En Amino Apps En la aplicación De la Play Store Buscarme Amino Que es Ichigo Black De Walking Dead Lo dejo por aquí en pantalla Y me dejan preguntas Para responderlas El sábado El día 15 De febrero Así que ahí está Es una colaboración pagada Pero la voy a aprovechar Para hacerle preguntas y respuestas Cosa que nunca hago en el canal Un saludo para Y a la gente que me apoyó Con Super Chat En el directo Del día 27 de enero Quienes son Oscar Arguello Franz Víctor C Alan LP Princesita Sofía Bella Isa Eduardo Cristian Serrón Medina John Torres Fer Villanueva Reality LX Y a la gente que me apoya A través de Patreon Muchas gracias Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para vernos de The Walking Dead En Español Aquí Ichigo Black Y que tengan un buen día Adiós